El resumen de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria El reclamo que realizaron familiares de víctimas y amigos de víctimas de violencia de género en la provincia de Mendoza Exigen a la aceleración de la justicia y también que haya mayor financiamiento y que se destine el financiamiento real a las víctimas de violencia de género en los familiares En este caso, familiares de Agostina Trigo, de Abigail Carniel se movilizaron por el centro de Mendoza Vamos entonces a ver el siguiente informe Hoy decimos basta, decimos basta, estamos cansados, estamos hartes de toda la impunidad que hay en la justicia mendozina Hola, buenos días, hoy día nos convocamos acá otra vez más Hoy día se cumple un año y cuatro meses que Abigail no está Que la desaparecieron y estamos acá unificando lucha con familias que tienen el mismo dolor que yo Que tienen un familiar desaparecido, un familiar asesinado y que no tienen respuesta de la justicia ni del Estado Entonces decidimos unirnos, unificar lucha en el mismo dolor, la misma lucha se llama esta marcha de familiares Y que se dirige hacia casa de gobierno con el pedido de justicia por los nuestros Y para que no siga pasando lo que está pasando hoy en día, que nos siguen matando a nuestras hijas, a nuestras mujeres Nos desaparecen a nuestras hijas, nos desaparecen por ser mujeres, nos violentan por ser mujeres, por ser travestis La violencia no tiene género, lamentablemente Muchas familias que tienen un masculino, un hijo, un marido muerto, desaparecido Y bueno, hoy día estamos acá uniéndonos con esta misma lucha para decir basta Decimos basta a la violencia que surge cada día Y hoy día estamos acá gritando por cada desaparecida, por cada asesinada, por cada persona que hoy día no tiene justicia Esta es la unión de la gente, de la familia, esta es la fuerza de salir a las calles La fuerza que no nos van a parar Porque lamentablemente tenemos que seguir en pie La vida sigue, lamentablemente En mi caso no tengo a mi hija Y no tengo tampoco donde ir a llorarla porque no la encuentro Entonces hoy estoy acá por Abigail, por Abigail Carniel, mi hija Que al momento de su desaparición tenía 18 años, hoy tiene 19 Y no la encuentro al día de hoy Por ella estoy acá Y lamentablemente por todas Por todas las que hoy nos faltan Bueno, hola, mi nombre es Daniela Barrera Soy hermana mayor de Melody Bueno, Melody era una chica con sueños Con proyectos, dulce, compañera Y el 29 de agosto, bueno, nos enteramos de la peor noticia Que había sido asesinada por un policía Y bueno, estamos hoy acá para que no haya más No haya más Melody Y para que realmente cambie Que se les vea a las personas trans como personas Porque son personas Y para que dé un cambio a la policía Y piense la próxima vez Antes de acribillar o de parar a cualquier persona Por ser, por elegir el género que yo desee Hola, soy Ivana Araya La mamá de Agostina Trigo Hoy estoy acá Por su voz Voy a luchar hasta que se haga justicia por ella Por todas las chicas Y que no haya más casos de los que están pasando Que ya no nos maten más Que se termine todo esto Que de una vez por todas haya justicia El caso de Agostina Bueno, estamos esperando que le dicten la preventiva Al femicida A Diego Armando Caballero Que le dio el 100% positivo del ADN que tenía mi hija Estoy esperando un resultado Que la justicia se apure Porque ya vamos a llevar dos meses Y todavía no pasa nada Y en el este fue bastante revolucionado La gente se revolucionó mucho Y está muy enojada Soy Melisa Ríos Hermana de Karen Hace 16 de julio me separé Y no me quisieron tomar la denuncia En interrupción Me mandaron al juzgado Para hacer la tenencia por mi hijo Y siempre fue un problema con él El día 8 de julio El día de mi cumpleaños Me dirigía al área del género De la Municipalidad de Rivadavia Y me dijeron que me iban a mandar un link Por WhatsApp para hacer la denuncia Y nunca me llegó Y pasó lo que pasó Que ellos no estaban en domicilio Por lo que me dijo mi mamá Él entró y apuñaló a mi hermana Y cuando ella abrió la puerta Pensando que mi hermana tenía una pesadilla La apuñaló en el cuello Yo fui a la justicia Y nunca me dieron pelota Y se pudo haber evitado la muerte de mi hermana Porque soy mujer Tengo hermanas, tengo tías, hijas Y voy a luchar por ellas Y por todas Señor, señora, no sean diferentes Nos matan a las vivas en la cara de la gente Señor, señora, no sean diferentes Comando a las vivas en la cara de la gente Veamos entonces el informe de familiares de víctimas de violencia de género Familiares de Abigail Carniel, de Agostina Trigo Y también de Melody Barrera Que de paso podemos anunciar que el próximo 12 de septiembre Se va a llevar a cabo el juicio por este femicidio o transfemicidio Y que las organizaciones que acompañan a los familiares de Melody Están haciendo diferentes actividades Durante lo que queda de agosto y también en septiembre Para visibilizar esta situación Así que pronto tendremos también algún informe al respecto Por otra parte, cambiando totalmente de tema Anunciar que a partir del 20 de agosto En nuestro país Se pone en práctica y se implementa La ley de etiquetado frontal Recordemos que había sido aprobada hace cuatro meses Y que a partir de este 20 de agosto Estará en... Debería de estar en las góndolas ¿Qué significa esto? Que a partir del 20 de agosto Los productos que tienen un alto grado de azúcares En su producción Deben tener un etiquetado Que anuncia esa situación Para que quien los consuma Sepa que está consumiendo un producto alto en azúcares Quienes han tenido la posibilidad de viajar Quizás en Chile O le han traído algún recuerdo de Chile Algunas galletitas, algún chocolate En general esos productos tienen esa etiqueta Que anuncia que es un producto alto en azúcares Y está en el consumidor o la consumidora La decisión de consumirlo Lo que hay que investigar Que habría que saber es Qué porcentaje de consumidores y consumidoras Ha dejado de consumir ese producto Al informarse el contenido en azúcares Así que bueno, veremos Estaremos al tanto A ver si en los comercios del barrio En los supermercados En los grandes supermercados En las grandes cadenas comerciales Aparecen los productos con esta etiqueta Por otro lado Vamos a ir a un siguiente informe De algo sucedido acá en el barrio En el territorio Entrevistamos a Alberto Él es un vecino Es presidente De la unión vecinal Del Villavarón En donde está Nuestro canal de televisión Donde se ha detectado La municipalidad Ha detectado Un peligro de derrumbe En una vivienda Acá cerca En la calle Cinecochea 863 Del departamento De Guaymallén Y vamos entonces A ver este informe Donde Alberto Denuncia algunas situaciones En relación a este A la detección De este peligro de derrumbe Mi nombre es Alberto Araujo Soy de acá Villavarón De San José Guaymallén Nos encontramos En la calle Necochea Al 863 Esta casa Según Defensa Civil Riesgo de derrumbe Esta pared Que está atrás mío Vino Defensa Civil Y le colocó Los carteles Que tiene Peligro de derrumbe Colocó La cinta de seguridad Pero hace ya 15 días La cortaron Están los rasgos De que la cortaron La gente Sigue pasando Acá pasan niños Que salen de la escuela Adultos Pasa mucha gente Por esta vereda Y hay peligro de derrumbe Porque lo ha puesto La misma municipalidad Yo ayer estuve En la municipalidad De Guaymallén Reclamando Otra vez El tema De esta vivienda Que desconozco Quién es el dueño Ya adentro Han desarmado todo Y bueno No quisiera Que ocurriese Una desgracia Y que todos los vecinos Lamentemos Después Que no hicimos nada Bueno Yo lo que le pido A la municipalidad Es que se coloque Urgente Las vallas De seguridad O cinta de seguridad Donde también Se coloquen carteles Que digan Que hay una pared Con peligro de derrumbe Desde ya Agradezco al canal Que me ha dado Esta oportunidad Para que los vecinos De San José Sepan Lo que está pasando Y bueno Y que La acción La hemos tramitado Toda Por todos los medios Bien Entonces escuchamos Alberto Araujo De la Unión Vecinal Villa Barón De acá De San José Quien nos hacía referencia A esta situación Y por ahí Resaltar Que hay algo Que En general No se trabaja En la Argentina Como si se ha trabajado En otros países Que tiene que ver Con el Resguardo patrimonial Si bien esta No es una vivienda Que tenga Un patrimonio Cultural Y arquitectónico A resguardar Si es importante Que empecemos Como vecinos y vecinas A organizarnos Y empezar a defender Aquellas Obras arquitectónicas Aquellos espacios Territoriales Que sean Necesarios De resguardar Porque tengan Un interés patrimonial Vamos a ir entonces A un corte Y enseguida Volvemos Con algunos festejos Que se han dado En la provincia De Mendoza No 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 Gracias por ver el video.